Vamos, Filip, arriba. Es que lo que pasa es que la Monti no podía hacer y Alejandro tampoco. Y están los que son correlativos. Vamos. Por favor, arriba, Filip. Yo sé que te cuesta. Yo sé que te cuesta. Carlita, el público parece que tiene información que nosotros no tenemos. Son pololos, dicen. Son pololos. Vamos a ver. Un piquito nomás. Oye, esta cuestión es como si fuera la teleserie. Bueno, tendremos que hacerlo. En la pega, en la pega. Venga, Carlita, ¿te puedes sacar esto como para que la gente vea mejor el... No importa. Siempre te ves bonita. Siempre te ves. Yo te tengo a mí. Filip, perdona, pero te tocó a ti. Me ayudaba. Lo tengo que asumir. Vamos a ver cómo es un piquito entre Filip y Carlita. Está nerviosa la Carlita. Para, 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 para. Para un poquito, un poquito, un poquito. Dame tiempo, dame tiempo. Ya, dame tiempo, dame tiempo. Ya, ahora sí. Espérate, espérate. Por favor, baje la música completamente. Esto merece concentración. Ah, pensé que me está diciendo... Espérate, espérate, espérate. No, es para que haya silencio absoluto. Oye, qué impresionante, Alex, el calor que hay en este estudio. Están como transpirando. Espérate, el aire acondicionado está bien o no. Lo que pasa es que... Oye, Alex, la gente transpira de repente por las luces del estudio y todo. ¿Tú cachai? Ya, por favor, sigamos con el juego. Las bases dicen no detenerlo más de 30 segundos. Oye, el mejor piquito que hemos visto en la historia de Mecano. ¿Tiene repetición, Alex? Carlita, que he impactado. Oye, fue con amor. Se nota que había... Mira, ahí está la repetición. Por favor, por favor, veamos esto. Mira. La botellita, los piquitos del primero de enero. Mira. Qué linda la Carlita. Oye, la Carlita. Qué forma de empezar el año. Oye, mira. ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué se está colando ahí? Retrocede. ¿Y eso? Retrocede, que se coló ahí. Eso es una macha. ¡Oh! Era a la parmesana. A la parmesana. Era a la parmesana, sí. Mira, ahí está ahí. ¡Oh! Mira cómo se asoma. ¡Oh! Era un molusco esa cuestión. ¿Qué fue, Carlita? Es que esa cosa no la conocía. Toma, te felicito. Muy bien. Esto es una mujer profesional. Gracias, Filipe. ¡Rico! Ay, qué rico, dijeron. Impresionante. Yo no conocía esas cosas que salían... No, 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 no